Hola Raúl, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La temporada ha comenzado de la mejor forma posible, a pesar de todos los homicidantes que ya sabemos, de que faltaban muchos jugadores por venir, de que apenas salió pretemporada, primer partido y primera victoria. ¿Qué ha supuesto realmente este triunfo para la franchise y para la victoria? Hombre, la verdad que es importante, ¿no? Empezar ganando siempre de la confianza, sabiendo que a qué os toca empezar todavía, pero bueno, sobre todo nuestro primer partido en Anduba, creo que es importante esa conexión con la gente también, que creo que es muy buena. Y bueno, ahora, como bien dices, es lo que acaba de empezar, pero sobre todo coger impulso para lo que nos espera, que es un tourmalet. La imagen y la afición salieron muy contentas por la imagen que dio, por lo que decimos, porque apenas había ido pretemporada, faltan muchos selectivos, nos esperabais vosotros incluso dar esta imagen. La verdad que fue sorprendente, ¿no? El ambiente de Anduba yo lo recordaba, pero es verdad que cuando estás en el campo y recibirlo a favor, porque ya hacía un par de años que había estado aquí, pero con otros equipos y siempre me había gustado, pero otra vez volver a recibir ese cariño y esos ánimos, la verdad que a uno le hacen crecerse, ¿no? Y fue un poco el escenario que se dio. Muy agradecidos, porque al final, como tú dices, era un partido difícil, todavía estamos sin confeccionar la plantilla al 100%, ya sabemos lo complicado que está este año la segunda y bueno, lo que cuesta que vengan los jugadores por todo el tema Eurocopas, ha habido Olimpiadas y éramos los que éramos y era una batalla. Y bueno, creo que la unión que formamos hizo que esa pelea y esa lucha, pues entre todas la sacamos adelante. Hablabas de unión, ¿cómo estás viendo a los compañeros que ya están desde tu experiencia y tu posición? Bien, hombre, al final son chicos que tienen toda la carrera por delante todavía, que no sabemos cuáles son sus límites, ¿no? Ahora les ves entrenar y igual dentro de cinco años después ves jugando Champions, o sea que al final hay que exigirles, igual que a todos, pero también, bueno, también se entiende que son gente joven y que tienen que amoldarse, tienen que aprender muchas cosas todavía, pero bueno, estoy contento porque veo un grupo sano, ¿no? Sobre todo, que se preocupa por el grupo, que tienen compromiso y para mí eso es fundamental. Como comentas, hay mucha gente joven, muchos jugadores de 20 años, así que tú, Postigo, Tachi, Renao, tenéis que ser fundamentales en esta temporada. Bueno, para eso estamos también, ¿no? Para ayudar, para dar ese poso a veces que igual puede hacer falta, pero ya te digo, al final somos jugadores que tenemos un poco más de experiencia, que hemos jugado más partidos y sabemos también cómo es el fútbol, ¿no? De difícil a veces y en esos momentos complicados creo que también ahí tenemos que estar nosotros para saber ayudar y, bueno, acompañar a los jugadores y a los compañeros. Decía de haber sido una previa del partido ante el Córdoba que a él le motivaba que fuera de Miranda, pues tenga el equipo como uno de los firmes candidatos a bajar. ¿A los parios os motiva? Hombre, es que al final vamos a ir a jugar escenarios muy bonitos y muy difíciles y al final para ser jugador de fútbol tienes que creértelo y tienes que poner siempre tu orgullo por delante. Y yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera y eso también tiene que servirnos en el día a día. No vale con palabras, sino que se tiene que demostrar todos los días y me gusta lo que estoy viendo en el día a día porque el cuerpo técnico, gente que trabaja en el club, se nos exige y, bueno, quiero recalcar eso, ¿no? Que al final, si tenemos la actitud necesaria, podemos ir para adelante. El segundo partido de Liga es ante otro equipo Andaluz, otro recién ascendido que se supone que viene con el rol que he hecho, con dinámica positiva tras subir, pero después de verlo que hizo el mirado de Sandro Córdoba, ¿quién dice que no se puede dar sorpresa allí y ganar? Hombre, va a ser otra película distinta, ¿no? Al final ellos ahora tienen 30.000 personas casi con ellos y eso nosotros tenemos que saber gestionarlo. Es un partido, creo que bonito, también creo que se va a poder aprender mucho de ese partido para todo el equipo y vamos sin ningún perjuicio. Allí a darlo todo, a hacer nuestro partido y, como bien dices, creo que podemos ir de tú a tú contra el Málaga y sacar algo positivo. Ese plus de motivación, sobre todo para los jóvenes, para nosotros, evidentemente para todos, pero para los chavales jóvenes de ganar al Córdoba y decir, bueno, estamos aquí y podemos ganar a cualquiera, ¿puede ser que hagas estos compromisos ante escenarios con 30.000 personas? Sí, siempre. Siempre la gente están todos con esa mentalidad y creo que hay que mantenerla, pero también somos conscientes de que va a ser un año con muchos altibajos, seguro, con muchas dificultades, porque al final la liga de segunda sabemos cómo es, que no hay partido fácil y, bueno, desde siempre dando nuestra mejor versión y aún así puede que no ganes, o sea, que siempre vamos a ir preparados para intentar dar nuestro mejor nivel y creemos que, bueno, tenemos muchos partidos por delante todavía, es que tenemos que juntarnos y ver todavía ese grupo que queremos conocer, porque al final, como bien dices, estamos todavía encajando las piezas. Clau, desde tu experiencia, tu veteranía, ¿por dónde crees que pasa la permanencia del equipo ante este turmalet que tiene por delante? Bueno, sobre todo yo creo que parte por un compromiso y un vestuario que al final lo sienta y se motive diariamente. O sea, al final, si tú no tienes ese trabajo o ese día a día de calidad o de grupo, como te decía, que habrá altibajos y te vengas abajo muchas jornadas que no ganes, eso es lo que te puede provocar que no consigas salir de abajo. Entonces hay que saber ir rápido al flote otra vez, saber que esto es fútbol y ante las dificultades, resiliencia, volver a mirar para arriba y a luchar, porque si no, aquí no da ahí tregua. O sea, que más vale que estemos unidos, que seamos un grupo exigente con nosotros mismos también, que seamos nosotros los que queramos mejorar y creo que a partir de ahí esa es una clave para que el equipo luego, entre todos, tenga un buen resultado. Cumpliste ya en un plano más personal, cumpliste 50 partidos en tu primer encuentro. La verdad que sí, contento. Es una cifra bonita, intentar que sean muchos más. La verdad que la experiencia de la última vez fue muy enriquecedora para mí. Al final me hizo mejorar mucho como futbolista, como persona y ahora vengo con mucha experiencia y muchos partidos detrás y la verdad que es un lujo para mí estar en este club, poder darte lo que tengo y la verdad que, como te decía, ojalá sean muchos más. Enseguida se ha entrado el calor de la afición, ¿no? Hacia todo el equipo, pero bueno, a ti, también por tu actuación, las paradas que hiciste, el calor de la afición. Sí, 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 no se olvida. Al final, ya te digo, el recuerdo que creo que dejé fue bueno y el recibimiento ha sido mejor todavía. O sea, que la verdad que me he agradecido. La verdad que siempre que vengo a este campo, la gente siempre me recuerda mi paso por el Mirandés en otros años y ahora por fin estoy aquí a darlo todo e intentar que se sientan reflejados ellos en el campo también. En la presentación que hiciste nada más, ya tu vuelta a los medios del club, comentaste que la entidad, habías notado que la entidad había cambiado, ¿no? Había evolucionado. ¿Mes y pico después confirmas? Sí, 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 no, no está claro. Hay evolución, hay más gente trabajando en el club, se nota que tiene más controlado el tema de físico, fisios, médicos, se ve que está evolucionando porque no queda otra, el fútbol evoluciona, igual que en el juego el portero tiene que evolucionar, el club también y creo que, bueno, pues aquí también está Diego que le veo que también vamos cambiando todos, nos tenemos también mayores, pero es importante que se añadan las técnicas nuevas para sobre todo exigirnos y, bueno, pues ser ese club que queremos ser. Luego es cierto que no te ponen en sus sitios en el verde, que eso ahí no hay diferencias, ahí somos todos iguales y ahí no tenemos que hacernos fuertes.